Ya no somos más que dos amigos, dos amigos, dos amigos. Yo de amor ya no hablaré contigo, simplemente soy tu amigo. Es mejor que todo quede así, por tu amor ya no voy a sufrir. Ya iremos juntos a bailar, no podré besarte más como lo hice alguna vez. Ya iremos juntos a pasear, no podremos caminar abrazados otra vez. Cuando quieras tú charlar conmigo, hablaremos como amigos. Yo viví un gran amor contigo, hoy tan solo soy tu amigo. No me pidas más explicación, sé que el tiempo me dará razón. Ya iremos juntos a bailar, no podré besarte más como lo hice alguna vez. Ya iremos juntos a pasear, no podremos caminar abrazados otra vez. Ya no somos más que dos amigos, hoy tan solo soy tu amigo. Yo de amor ya no hablaré contigo, simplemente como amigo. Pa 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 Gracias.